¿Cómo cuidar mi salud mental y mi bienestar psicológico en este 2021? Aquí te dejo 7 recomendaciones que cambiarán tu vida. Durante este año, pudieras hacerte un propósito de empezar a dejar progresivamente estos malos hábitos, modificándolos o reemplazándolos por cosas saludables o socialmente aceptadas. Si te resulta difícil, busca ayuda e intenta ingresar a un tratamiento con psicoterapia clínica para tratar este problema que está asociado a múltiples enfermedades. 2. Bajar de peso y empezar tu dieta. Acéptalo. Es un problema que te ha perseguido desde siempre. Ahora o nunca, es hora de ordenarte en la alimentación y comer lo necesario. 3. Comida baja en calorías. Una dieta equilibrada que te haga sentir bien. Recuerda que somos lo que comemos. Para lograrlo, puedes iniciar por cocinar en casa. Se ha demostrado que la comida casera siempre resulta más saludable. Esto por simples razones, como por ejemplo, tienes mayor control sobre los ingredientes que consumes. La preparación es a tu gusto. Te protege de las enfermedades y por supuesto te resulta mucho más económico. También incorpora jugos verdes necesarios para la desintoxicación y una buena digestión. Recuerda alimentarte con una buena porción diaria de verduras frescas y frutas. Recomiendo 5 comidas al día, además de beber hasta 2 litros de agua diaria. Evita las grasas saturadas, los alimentos azucarados, enlatados y fritos. Seguro te irá muy bien este año. EJERCICIOS La medicina de tu cuerpo Esto de hacer ejercicios, a la mayoría de personas a veces no nos gusta. Sin embargo, es necesario debido a que se ha demostrado que el ejercitarnos regularmente podría aportar bienestar mental y físico. Además, nos ayuda a controlar el peso, mejorar la salud cardiovascular y retrasar la aparición de múltiples enfermedades relacionadas con la edad. ¿Quieres verte y sentirte joven? Empieza a moverte y a ejercitarte. Actualmente, también es una indicación médica para mejorar el sistema inmunológico, convirtiéndolo en un factor protector contra el COVID. Recomiendo como mínimo 45 minutos diarios de ejercicio. Inicia con dar un paseo diario, caminatas, bicicleta o bailar en casa. No te olvides descansar bien y dormir 8 horas diarias. Esta rutina te ayudará a perder peso y a ganar músculo. Cuida tu salud mental. Asiste a psicoterapia. Lo más importante es tener una buena mente, fuerte, que te motive a realizar todos tus sueños. Para tener una super mente, es importante controlar el estrés debido a que es el responsable de un abanico de enfermedades mentales. Por enumerar unas pocas, por ejemplo, tenemos a la ansiedad, a los trastornos alimentarios y a la depresión. Para esto, recomiendo darte un espacio para hacer las cosas que más te gustan. Recuerda, tú eres lo más importante. Luego, rodéate de gente positiva y buena. Pasa tiempo con tu familia y amistades. Aquellas personas que te aportan salud mental, aléjate de aquellas personas tóxicas. Menos pantallas. Por favor, trata de disminuir el tiempo al celular y a la computadora, sobre todo a la televisión. Sé y entiendo que estamos atravesando momentos difíciles que nos obligan a estar frente a estos aparatos. Pero intenta desconectarte de vez en cuando. Esto beneficiará grandemente a tu salud mental. Además de afectarte a tu salud con dolores de cuello, mayores niveles de estrés, sedentarismo y malas posturas, te roba el tiempo y esto y este tiempo jamás se recupera. Así que, te motivo a que tengas que disminuir un poco el acceso a estos medios de comunicación. Haz lo que tengas que hacer y descansa de la tecnología. Recuerda asistir a una revisión anual de salud mental y física. Es importante que por lo menos una vez al año te des la oportunidad de visitar a un profesional de la salud mental. Esto te ayudará a trabajar tus problemas de la mente y a optimizar tu vida. Haz la prueba. Aquí te dejo una invitación. El asistir a psicoterapia te cambiará el sentido de tu vida. Te ayudará a vivir no en rutinas y sobre todo a gestionar tus problemas. No mereces ser infeliz. Además, no te olvides de darte un chequeo completo de tu salud, visitando a un médico de confianza. Esto te dará paz y tranquilidad, pero sobre todo podrás prevenir enfermedad. Cuidar la salud física y mental es una responsabilidad de cada uno. No posfeche estas actividades. Podría estar a tiempo. Finalmente, invitarte a que soluciones tu vida emocional y sentimental. He escuchado repetidas veces a muchas personas decir que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, recomiendo que no lo dejemos todo al destino. Podrían haber problemas que se pudieran solucionar en unos meses, pero si son mal llevados o dejados a la suerte, estos podrían durar mucho tiempo o eternamente. Te animo a buscar ayuda y a trabajar en estas áreas de tu vida, porque está comprobado que vivir intoxicado en nombre del amor puede ser fatal para las emociones y la felicidad. No te mereces vivir así. Podrías estarte perdiendo muchas oportunidades de ser feliz y hacer feliz a la persona indicada.